Una nueva canción, cortita, en este caso, pero no menos poderosa. Hasta ahora, tenemos una tabla de posiciones que indica que el primero de todos, ¿quién es? Es Aldocibi. Aldocibi sigue firme ahí con peluches. Con 8, 375, pues está Unión Central, Talleres, Estudiantes, Independiente, News, Banfield, Huracán y Chicago. Los primeros 8 van a eliminación directa. Un mata-mata tremendo. Un mata-mata local visitante, después tendremos un ganador. En este caso, vamos con la hinchada de Atlético Tucumán. Exactamente. El decano, ¿no? El decano. Que está en primera, que podría entrar a Libertadores y se da unos resultados, pero bueno, hace rato que le va bien. Le está yendo muy bien, sí. Y San Martín de Tucumán, su clásico rival, se fue a la B. Que siempre le fue mejor, ¿no? Fue a la B con Caruso. Pero históricamente le iba mejor a San Martín o fue una época nada más. Hace años, sí, sí. Históricamente le iba mejor y ahora es al revés. Lo que analizamos son cuatro cosas. Dale, ¿cuál es? La canción de base, que es la canción a la cual se le cambia la letra. El vuelo poético, la data dura y la calidad de insulto. Arranquemos entonces. ¡Ciruja, decime qué se siente! Ahí está. Ciruja, decime qué se siente. Ciruja le dicen a San Martín. Sí, le dicen a San Martín. Sí. Mirar de abajo a tu papá. ¿Está abajo? Sí. Es muy básico, pero sí, veamos en este momento cómo está. Está. ¿Lo ves ahí? Atlántico de Tucumán está cuarto, quinto. Claro. Y San Martín de Tucumán está descendido. Descendió. Sí, exactamente. Y hay otra cosa que hay que analizar. ¿Qué hay que analizar? Le dice papá. Ay, no lo tengo. Y claro. Ay, me olvidé de eso, no me di cuenta. Busquémoslo, dale. Ay, sí, qué tonto que soy. Sí. Historial Atlético de Tucumán y San Martín de Tucumán. Sí. Para ver si realmente, porque papá es una palabra muy grande. Sí, ¿sabés que no lo está buscando vos? Estamos viendo eso. Lo podemos seguir escuchando mientras. Dale. Bueno, nunca nos vamos a olvidar. Bueno. Ahí, ahí, ahí. Ahí está. Nunca nos vamos a olvidar que Amato lo culió. Los. Los culió. Los culió. Amato. Amato, pero Mauro Amato, eh. No el Gabi Amato. Ah. Es un Amato. ¿Y pasó eso? Es un Manaos de Amato, en realidad. Pero bueno. Esto pasó, sí, 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 sí. Fue una victoria tan importante como para ponerla. Es en el 2003. Mirá, veamos. Ah, a ver el arquero. Mirá. Esto es el 3-2, eh. A ver si los culé. Aquí está el gol de la victoria. Amato. 3-2. Sobre, mirá, en qué momento, eh. Con el 3-2. Minuto 47. ¡Oh! Y de visitante, por lo que estoy viendo. Minuto 47, te destroza. Sí, está bien llevada canción. Hubo dos goles de Amato, eh. Historial. Jugaron 12 veces Atlético en la A, ¿no? Sí. En la que vale. Atlético ganó 5, San Martín 3. Ah, es su papá. Así que es su papá. Bien, muy bien. Sí, sí. Entonces, bueno, Amato. Después, ¿qué más? Sí, ¿qué más decía? Que tu hinchada abandonó. Ahí está, pausa, por favor. Estás llorando del descenso hasta hoy. Sí. ¿Qué pasó ahí? Eh, acá, cuando hablan de abandono, no hablan abandono de jugadores, sino que hablan de gente que se fue. Veamos el primero. Está primero, esto que es el día del abandono, que ahí explico un poquito, es 2003, pierden 5 a 2, y cuando iba 4 a 1, faltando 20 minutos, se empiezan a ir. Oh, listo, sos canción. Sos canción, claro que sí, te has convertido en canción. Veamos una imagen, por favor, del partido. Qué bueno que la gente... No, 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 la siguiente, Patás, la siguiente, directamente. Este es el partido en sí. No hay nadie ahí. No hay nadie. Claro. Uyen como ratas, y se conoce como el día del abandono, este, ya, directamente. Todas las hinchadas tienen día de abandono, ¿no? Newell's, Central, Boca, River. Lo que pasa es que Newell's es el abandono fue, los jugadores se fueron de la cancha, eso ya es un abandono real, hecho y derecho. Este es un abandono de hinchas. El Boca-River es insólito porque el hincha de River le dice al de Boca abandonaste, tiraste gas, abandonaste. El de Boca dice no saliste a jugar al segundo tiempo. Abandonaron los dos ese partido. Es el partido que ambos abandonaron. Claro, claro. Muy bien. ¿Qué más? Dale. Bueno, acá no sé si hay datadura. ¿Al deca lo vas a ver? ¿Al primera va a volver? Bueno, está en primera. Es verdad. Entonces esta canción no se puede cantar más. No, está bien, pero poneme la siguiente imagen, por favor. A ver, ¿qué tenés? Se mete firmemente. Acá es cuando descendió. Ah. Cuando le dice lloraste. Y acá están llorando cuando descendieron. Ah, entonces está bien. ¿Ves? Y después le muestra, me vas a ver volver a primera cuando la canta. Y lo volvió a ver en primera porque está en primera hoy en día. Ah, está bien. ¿Entendés? Está bien, sí, sí, sí. Entonces, y te pido que... O sea, más actual que nunca. Más actual que nunca y te muestro una cosita más. Lo último, por favor. A ver. Esto que fue el tuit de Atlético de Tucumán cuando desciende San Martín que festejan que ellos están por entrar en copas encima. El mismo día, en el mismo momento, ¿no? Claro, claro. Entonces, no solo me vas a ver, sino que me estás viendo meterme. Como lo descansaron por Twitter. Meterme en copas internacionales. Sí, sí, sí. Bueno, del lado de River, cuando Boca salió campeón de la Supercopa Argentina. Sí. En la cuenta oficial de River, tuitearon a las... No sé cuándo salió campeón River. El 9 del 12. Ponele. El 12. Sí. El 9 de una felicitación. ¡Oh! ¿Entendés? Sí. Vos decías, ¿cómo podés una felicitación? Veías lo fino. Claro. Y ahí te la pusieron. Sí. Me gusta cuando es ponérsela así, no nombrar al rival o decir nada. No, no, no. Simplemente un ting. Soslayado. Sí. Me gusta. Lo que no me gusta, y eso vamos a calificar al comienzo, es la canción de base. Sí. Está Creedence, ¿no? Es la de Creedence, sí. Sí. Está re usada. Así que le voy a poner un 5. Sí. Está bien, 5 está bien. Sí. Sí. 5 está bien, sí. Después, data dura. Data dura tira bastante. Data dura es... Me gusta Amato los culiós. 8. Lo que más me gusta es Amato los culiós. O es mucho 8. Es mucho, 7. 7. 7. ¿Qué más? El vuelo poético. Nada. Poquito, ¿eh? Muy clásico. Estamos en 5. Sí. Sí, y finalmente... Y la calidad del insulto. Calidad del insulto. Bueno, pero la culió es linda, ¿no? Está bien, porque te dice... Está tan usada. Te dice quién te culió ahí, que es Amato. Claro, claro. Me gusta eso. Sí, nos enamoramos del culió, quizás. Eh, bueno, sí. No está mal. ¿Cómo no enamorarse? ¿Quién no? ¿Cómo no enamorarse? Somos seres humanos. Sí. Sí, sí. ¿Qué le pones? ¿Un 7? ¿Un 8? El culió es mucho. Le pongo 10. No, 7. 7. Así que queda con 24 dividido 4, un promedio bajo de 6. De 6. Vamos a la tabla a ver dónde se ubica. Sí. Se ubica por sobre Chicago o por debajo de Huracán. Ah, ante último. Ante último. No va a llegar. ¿Sabes lo que lo cagó? Al final. La canción de base. Totalmente. Si hubieras elegido, lo que estamos aprendiendo acá es que con una canción de base fuerte te pones arriba. La misma canción, con el Gamma Style. Claro. Sos campeón del mundo. O con Felice de los 4, lo que sea. A mato te culió. Eso no lo tenés que mover. Solo a mato te culió tendrían al puesto. Ahí está. A mato style. A mato style. Claro. Nada más. Difícil de cantar con bombo, ¿no? Pero bueno. Julio, zapatos de culio. Ah, buenísimo. Tres a dos. Es por ahí Atlético, ¿eh? Toma nota. ¡Más! 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 Gracias por ver el video.